Hola, soy Cristina Alfaro, de RIMAX Profesional Rosario, en el país de Argentina. Vinimos acá hace tres días, es la primera vez que venimos a Las Vegas y hace cuatro años participamos, estamos incorporadas en esta gran empresa. Bueno, Argentina es un gran país para invertir, un país en crecimiento. ¡Gracias por ver el video!